Este lunes 15 de mayo un grupo de ciudadanos acudió hasta la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir por la liberación de los más de 300 presos por motivaciones políticas. Veamos. Hoy estamos aquí porque estamos exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Hoy tenemos a muchos trabajadores que tienen su boleta de escarcelación y que siguen presos en Venezuela. No solamente es un tema contractual lo que tenemos en el país, tenemos un secuestro de la libertad de pensamiento, de la libertad de expresión. Tienen que pagar porque le permitan comida, tienen que pagar por la alimentación, la alimentación por el agua, la alimentación, los funcionarios los que están ahí. Pero de esto lo sabe también la Defensoría del Pueblo y el sistema judicial. Eso no es exclusivo de los presos políticos que están aquí, que estamos denunciando. Eso pasa en todo el sistema judicial venezolano. ¿Por qué venimos nuevamente a la sede de Alfredo Ruiz, Defensor del Pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, designado por la ANC? Porque en julio de 2022 ya vinimos a su despacho y le decíamos tres cosas, tres exigencias. Primero, que abriera una investigación donde se puede constatar que estos trabajadores están presos por defender derechos, sus derechos laborales y el de todo el pueblo venezolano. Segundo, que realizar un pronunciamiento público por la libertad de los compañeros y que se hiciera parte en las causas de los compañeros. Presente aquí en esta toma que hemos definido como un plantón ante la Defensoría del Puesto, porque parece que es lo único que defienden aquí el puesto, el cargo, ¿no? Pero no defienden los derechos de los trabajadores.